Estamos en el Interprovincial, precisamente en Brigadier Bustos al 600, donde esta madrugada se produjo nuevamente un robo a un comercio. En la jornada de ayer se produjo también otro robo a una proveeduría y continuaron esta madrugada. Esta vez le tocó a Pañalera, mi bebé, donde le destruyeron un importante vidrio que protege todo este sector. Y se llevaron algunos juguetes que pudieron sacar por el agujero. Dialogamos con los comerciantes del sector que, preocupados ante estos hechos, nos decían lo siguiente. Y nosotros llegamos a las 7 y media de la mañana, vimos que estaba la reja cerrada, pero nos dimos cuenta que no estaba el candado. O sea, no el candado, sino el pedazo donde va el candado. Se tomaron su tiempo para cortar la reja. Aparentemente, por los videos que vemos, la persona viene, tapa la cámara que está en el frente del local, se tomó más o menos entre 20 y 25 minutos para hacerlo. No sabemos todavía si fue solo o con alguien más. Después la persona entró. Gracias a Dios que lo único que hizo fue tomar el dinero e irse. ¿Directamente? Directamente a la caja. O sea que tiene que ser alguien que ya sabe el movimiento o dónde está realmente acá, cómo nos manejamos acá con el dinero. Acá lo que nos llama la atención es porque, en realidad, acá por el interprovincial, o por lo menos por esta zona, generalmente los patrulleros están siempre, continuamente. Desde el lado de San Francisco hasta el lado de la frontera, continuamente se los ven. No sé qué ha pasado o cómo fue en realidad, como para que no los atraparan, porque fue mucho el tiempo. Bueno, 20, 25 minutos más o menos para hacerlo. Antes era diferente la situación por el tema de que nosotros abriéramos las 24 horas. Entonces, estaba mi marido y mi cuñado acá trabajando, inclusive cuidaban los locales de alrededor, porque estaban siempre al atento. Pero ahora con toda esta situación que estamos cerrando a las 20 horas, como que queda todo en la nada. Y bueno, nosotros nos dábamos una voltita cada tanto para ver, pero no es fácil. No es fácil, no dormís tranquilo tampoco, porque estás continuamente pensando. Bueno, hoy a las 8 y media me llama mi hija, que por un vecino nos avisan que nos habían roto la vidriera. Y nos encontramos que nos... Bueno, aparte que nos rompieron el vidrio, se llevaron lo que estaba la vidriera preparada para el día del niño. Y eso, el vidrio roto, los juguetes que no están. El daño que nos hacen, porque a lo mejor los juguetes no valen mucho, no tienen mucho valor, pero el vidrio que han roto, sí. Y venir con miedo, porque no sabés con qué te vas a encontrar. Entrás a tu negocio o al de la persona, si sos empleado también. Entrás con miedo, porque no sabés si te van a entrar a vos a mano armada, porque es un raíz que viene de hace varios días que están robando lo que es acá esta zona, que no son uno solo, que sabemos que son varios. Y si te entran, vos estás sola, a veces hay niños acá adentro, que no sabés. Bueno, llévate todo, ¿qué querés? Y volver a empezar. La cosa es que tenés que volver a empezar, porque si no, ¿qué hacés? No podés bajar los brazos, hay que volver a empezar de vuelta. no podés bajar los brazos, te dar, esa idea. que es lo grande ... Je volta de esta�je, es un problema. pues no es el libro. ñ a ver. No es informamientos, Gracias por ver el video.